Amigos, muy buenas noches. La joven Janice Rodríguez Rojas, que está aquí en esta foto, se encuentra desaparecida desde el pasado 19 de marzo del 2022. Justo eran las 11 de la mañana cuando se le vio por última vez y vestía una licra color gris y un abrigo negro con listas blancas. Pues bien, durante más de 10 meses, la familia ha estado presionando para saber qué ha sucedido con Janice. ¿Dónde está? ¿Qué pasó con ella? Fue muy triste para su familia celebrar el 24 de diciembre. Ya saben que es un día donde las personas, obviamente, tratan de permanecer unidas, de cenar unidas. La madre, lo único que tuvo en su mesa, fueron lágrimas porque, obviamente, no se encontraba Janice. Sin embargo, su caso ha dado un giro. Y el giro es que este señor que se encuentra aquí, Gilberto Hernández, posiblemente la haya asesinado. Gilberto se encuentra arrestado en este momento. Janice, déjeme destacar, en esta noticia que era de Ranchuelo, Las Villas, y Janice posiblemente haya sido víctima de una violación por parte de este hombre, quien se presume que luego la asesinaría. Y para borrar cualquier rastro, cualquier rastro sobre esta situación, la descuartizó. Se cree que descuartizó su cuerpo, así como lo escuchan. Cosas que realmente eran anteriormente difíciles de creer, cosas que anteriormente no sucedían en Cuba, pero que gracias a las redes sociales están empezando a comenzar a florecer. No se ha confirmado, y todavía no se tiene una confesión de este individuo, pero se encontró en su casa el chip, el chip del teléfono de Janice. Y también los peritos, ustedes saben que ponen en una habitación un líquido que marca si hubo rastro de sangre y en abundancia, según cuentan sus familiares y algunas personas allegadas. Sí, los peritos encontraron que hubo restos, restos de sangre en ese lugar. El año pasado Cuba se vio sacudido por más de 34 feminicidios. Oficialmente esas cifras no son reconocidas por la dictadura cubana. Sin embargo, a las TENSA, que es una organización no gubernamental y que recoge los asesinatos y las violaciones de derechos humanos cometidas contra las mujeres y las personas de género femenino en Cuba, dieron a conocer que la cifra es posiblemente mucho más alta. Yo incluso desde este portal he logrado denunciar y para que las personas conozcan, posiblemente este sería el caso número 35, de reconocerse que este hombre la asesinó y de recuperar su cuerpo. Janice Rojas, descansa en paz. Y a tu familia también que el Señor se apiade de ellos y oraremos para que encuentren fuerza para enfrentar esta situación. Erespecimos.